¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que se han tenido un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a ayudar con uno de los desafíos de Delta 1. Ese desafío nos dice, recoge recuerdos de Palizabol. Hay que recoger tres y en este video les voy a enseñar tres ubicaciones. Así que quédense hasta el final. Bueno, para nuestra primera ubicación vamos a ver que estamos aquí en la alberquita y aquí está el primero, el primer cartel. Ahí está, recoge el póster de Palizabol. Es aquí, les enseño en el mapa la ubicación. Es exactamente aquí, esa es la primera ubicación. Vamos a ver las otras dos. La segunda ubicación va a ser aquí, justo en el centro. Vamos a ver que aquí está, recoger Palizabol. Es aquí, les enseño en el mapa. Esta es su ubicación. Y nada, nos falta una más. Y la tercera y última ubicación va a estar en esta casita de acá. Como ven, es acá, es este guante. Ahí está, Cole, el tren, personaje de Gears of War. Es aquí, les enseño en el mapa. Con eso ya tendremos todos los desafíos y simplemente saldríamos por nuestras recompensas. Pero bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manito arriba, compártanlo con sus amigos. Me ayudarán mucho utilizando el código SOSOQV3 en la tienda de Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.